Gracias, gracias a Leopoldo Espejel desde Acapulco y le aprecio ahora mucho al vocero, al director de comunicación corporativa de la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, Luis Bravo, que me haya aceptado esta entrevista. Pues para hacer un corte, hoy es viernes. Luis, gracias por contestarme, buenas tardes. Al contrario, Joaquín, muy buenas tardes, gracias a ti. Y bueno, el corte yo creo que es sumamente alentador, Joaquín, toda vez que ya se ha restablecido el suministro de energía eléctrica y se ha puesto a disposición el flujo a toda la población del estado de Guerrero. Lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, Joaquín, nos referimos al restablecimiento del sistema eléctrico en todo el estado, el sistema eléctrico que pertenece a la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Y decíamos también, en ocasiones anteriores contigo, que lo que resta son algunas casas, inmuebles, edificios, etcétera, que no es que no tengan la electricidad, sino que no son capaces de recibirla. Después del diagnóstico que hace la CFE de ver cuáles son las casas y los inmuebles afectados, se decide por instrucciones de Manuel Bardet ir casa por casa a revisar las instalaciones para ver cuál es el daño que presentan y en su momento restablecerlo. Es decir, si se encuentra un medidor, un tubo, en fin, todo el cableado, el cableado que tiene que ver con la, se llaman acometida los ingenieros, pero que tiene que ver con el cable que alimenta a esa casa o a ese inmueble, eso se va a sustituir. Es una, en condiciones normales, evidentemente no le corresponde a la CFE, pero por instrucciones de, insisto, del director, se está haciendo de esta manera, Joaquín. El reporte que tengo yo de Acapulco es que la luz va y viene, vamos, que es intermitente. Mira, hay zonas en las que hay instalaciones que son provisionales. Vale la pena hacer un análisis. El primer paso fue hacer un recuento y en el estado de emergencia sustituir algunos postes por los que se cayeron, torres, postes, infraestructura, de manera provisional. Por decir que alguna gran torre se sustituye por algunas torres, algunas se llaman troncocónicos, ese es el tema, el nombre que le dan técnicamente, que son de fibra de vidrio, mucho menos pesadas, mucho más fáciles de instalar provisionalmente para poder llevar el flujo eléctrico. Y la siguiente etapa se llama de reconstrucción, es decir, sustituir estos provisionales por las torres y postes que quedarán de manera definitiva ya para que haya un flujo. O es normal, es normal, y le pido a la población que lo entienda, que ante esta situación provisional habrá en ciertos momentos algunos, llámese apagones, algunas situaciones que se presenten, pero son por segundos y quizá por minutos. Pero nada grave que pudiera estar afectándole a la población, Joaquín. Mira, ahí tienes una torre de estas de las que hablamos. ¿De estas cuánto se llevó el huracán? Porque aquí, a tu derecha. Aquí, así es. Sí. Esas son las torres de transmisión. Sí. Estas torres, Joaquín, son las... De esas hablo, de esas hablo, las de alta tensión, las que están en la carretera. Las de alta tensión fueron más de 360 y tantas torres, las que, no tengo el dato aquí en este momento, pero fueron, consíganme el dato, pero son más, es una cantidad importante, ahorita me consiguen el dato mientras te explico, que esas torres son las que no se pueden levantar de un día para otro, porque muchas de ellas quedaron, como tú en su momento lo dijiste, quedan como chicharrón, quedaron totalmente nobladas. Como, quedan, quedan como charamuscas, yo las he visto. Charamuscas, esa fue la palabra que utilizaste, en efecto. Y bueno, esas torres no las puedes enderezar, esas hay que sustituirlas, pero como esas torres llevan los cables de alta tensión, las líneas de transmisión, entonces, lo que hay que hacer, esos postes troncocónicos que te digo, que son de fibra de vidrio, que pesan mucho menos, que hay que sembrarlos en la tierra de manera provisional, y la etapa de reconstrucción, Joaquín, es precisamente la que consiste en ya volver a poner esas torres enormes, como esta que tengo aquí, ya de manera definitiva. Por eso, estamos hablando de distintas etapas. En este momento, la emergencia era llevarle la luz a todo guerrero, reestructurar provisionalmente el sistema, y luego ya dejarlo, porque además, déjame decirte, que se va a aprovechar para modernizar, para mejorar las condiciones del sistema eléctrico, incluso en algunos diagnósticos que se hicieron ya, se está buscando también la posibilidad de trazar nuevas rutas, que sean más cortas, que sean mucho más efectivas para llevar electricidad a toda la población del Estado. Bien, Luis, entonces, me dices que el Estado de Guerrero ya tiene luz, el puerto de Acapulco completo y Coyuca también. Es correcto. Todo el Estado está con posibilidades de que la gente disponga del suministro eléctrico. Quien quiera luz, la puede tener. Quien no está en condiciones de recibir esa luz o esa energía, la Comisión Federal de Electricidad acudirá a ese inmueble, hará su diagnóstico, y si es necesario cambiar el medidor, los cables, etc., lo van a hacer. Cuidado. No me estoy refiriendo a todo el cableado que pudo haber sido severamente dañado de toda una estructura. Nos referimos a lo que tiene que ver con llevar, hacer que funcione el medidor, por decirlo de una forma muy coloquial y muy simple, Joaquín. Bien, esta es una gran ventaja porque con luz hay agua. Con luz hay agua, con luz hay ventiladores, con luz hay todo, con luz hay todo, Joaquín. De los que quedaron, claro. Pero, en fin, pues gracias, Luis, y la semana que viene haremos otro corte, ¿te parece? Son, ya tengo el dato, 137 torres son las que resultaron. ¿Cuántas? 137 torres, que se dice fácil, pero son kilómetros y kilómetros de líneas de transmisión. Y al caer las torres cae el cableado y se rompe. En efecto. Es correcto, Joaquín. ¿O sea, el cableado ya lo reconectaron? Totalmente, totalmente restituido. El cableado está 100% restituido, insisto, en estas estructuras que posteriormente serán nuevamente levantadas para que de lo provisional se quede a lo definitivo. Bueno, yo me sumo al reconocimiento a los trabajadores de la CFE, siempre los he visto trabajar en estas desgracias, en estos fenómenos naturales, en inundaciones, en ciclones, en huracanes, en temblores, y son los primeros que llegan y luego son los últimos que se van, como el ejército. Es correcto, Joaquín, y la verdad es que quien diga lo contrario, pues está muy equivocado. No, quien diga lo contrario es que no los ha visto trabajar. Puede ser también. Sí. Gracias, Luis. Gracias, Joaquín. Un abrazo. Que estén muy bien. Sí, es Luis Bravo, es el director de Información Corporativa de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos, el vocero. Jenny Valencia.